Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis genial Hoy os traigo el desafío de la tercera semana de la séptima temporada del pase de batalla de Fortnite, vale Hacía ya muchas, muchas semanas que no os traía un desafío Y es que han vuelto a poner este tipo de desafíos, vale De busca entre o, eh, busca el mapa del tesoro Bueno, eso todavía, todavía no lo hemos visto Pero aquí tenemos el de busca entre tres alojamientos de esquí Que es lo que vamos a hacer, vale Pues si nos vamos al mapa, vale, ampliamos un poquito por esta, esta zona, vale La zona más o menos está aquí, vale Los alojamientos de esquí, vale Serán este, este y este, vale Entonces la zona más o menos, eso, será por aquí Es que además es que se ven súper bien los tres alojamientos, no No hace falta decir más, vale Mira, tenemos una carita sonriente ahí y todo Qué bonito, qué bonito, qué bonito el mapa de la séptima temporada de Fortnite Que ahora mismo está parcialmente Pero ayer yo he jugado y estaba entero nevado, vale Y aquí la tenéis, vale Justo aquí Ampliamos, vale Justo en esa posición La cogemos Y ya tendríamos nuestras 10 estrellas Del pase de batalla de Fortnite Que es un nivel, ni más ni menos Del pase de batalla de la temporada En fin chicos Espero que os haya gustado Si es así, solo si es así Dadle un buen me gusta a este vídeo Y no olvidéis suscribiros al canal Para más novedades Os espero en la próxima Un saludo a todos ¡Gracias!